¡Hola Chilaquiles! Bienvenidos a este nuevo Jueves de Unboxing y en esta ocasión tenemos una modalidad especial que llamamos Recuperaré mi dinero, donde les estaré mostrando un producto que yo considero que da facilidad para recuperar nuestra inversión en el juego e iremos viendo capítulo a capítulo si vamos ganando algo de dinero o bien vamos perdiendo, mostrando el valor actual de las cartas que nos vayan saliendo. Cada miniserie referente a cada producto que traigamos aquí, pues aparte de darnos la incógnita de saber si recuperaremos nuestro dinero, también va a contar con un sorteo para ustedes. Entonces estén atentos, durante todo el video estaremos dando las pautas y las bases para que participen en el sorteo. Así como los premios que se van a llevar. Entonces el día de hoy en Recuperaré mi dinero con su amigo La Gran Enchilada les traigo una caja del Movie Pack The Dark Side of Dimensions en la versión secreta. Como ustedes saben esta es la versión más reciente y anteriormente ha habido otras dos versiones me parece. Una es la de Premium Gold y otra es de la donde venía la rareza ultra rara. Esta es la más reciente que salió el 24 de enero del 2020 y hace aproximadamente seis meses y pues todas sus cartas exceptuadas promocionales vienen en arte secreto. Bueno, ahora ¿por qué elegimos esta caja? Elegimos esta caja porque tiene algunas características que a mí me gustan mucho en las cartas de Yu-Gi-Oh. La primera es que es una rareza secreta. La rareza secreta es una de las mejores razones de la rareza en mi opinión de las cartas de Yu-Gi-Oh. Y además, a pesar de que es la tercera edición que generan de la caja del Movie Pack, es a la que le pusieron First Edition. Una carta que tenga First Edition normalmente aguanta más tiempo su valor o en el tiempo cuando la guardamos muchos años la vamos a poder vender mejor que una que no dice First Edition. Adicionalmente vienen muy buenas cartas promocionales. Vienen seis cartas promocionales que es el dragón blanco de azules, el mago oscuro, el monstruo cúbico, el dragón de cristal y dos dioses egipcios que son Slifer y Obelisco. Esta caja contiene diez blister packs y cada blister tiene tres sobres y dos cartas promocionales. Pero vamos a verlo. Para andar haciendo el cálculo de si vamos bien, si vamos mal, primero tenemos que saber cuánto nos cuesta esta caja. Esta caja yo la compré en lo que ahorita vale un poco menos de $80 dólares. Consideramos el dólar a $22.50 o $80 dólares. Yo creo que sin problema lo podemos cubrir. ¿Por qué? Porque tenemos estas cartas que les estoy mostrando en la pantalla ahorita, donde vamos a tener tres tiers. El tir 1, que son las cartas como más caras o donde podemos recuperar mucho más fácil nuestra inversión. Son estas seis cartas que son el dragón blanco de ojos azules alternativo. Esa es la carta más cara del set, costando $14.50. Yo he visto que en las cajas pueden salir de 1 hasta 4. No he visto una caja que tenga más de 4. Estaría genial que no saliera. La maga oscura. La maga oscura está en $750 dólares, que serían como $168 pesos mexicanos cada una. Palladium, igual con $750. Slifer, con $7 dólares. Sin embargo, en la versión secreta, o sea, nos puede salir dentro de las cartas que salgan dentro de cada sobre. El ritual del dragón blanco, es decir, el dragón blanco de ojos azules, pero el Chaos Max. Y también el dragón blanco de ojos azules en su versión secreta. Todas estas cartas son las que salieron en la película. Si no la han visto, ya tiene unos cuantos años. De hecho, como cuatro, si no me equivoco. Pues está entretenida. La verdad, se fuman bastante las Dimension Fusions. Pero, en general, vale la pena para que entendamos cómo están las cartas en general. El segundo tier van a ser cartas que valen de $4 dólares a $1.50. De estas esperamos que nos salgan bastantes también. Y el último tier son las que yo considero que pueden valer hasta $1 dólar. Están en el rango de $0.8 a $1.10. Entonces, las estoy redondeando a todas a $1 dólar. Y el resto de cartas que, si bien no es que no valgan nada, pues valen poco. Y esas son las que estaríamos como rellenando nada más y no estaríamos considerando. Dentro de las que valen $1 dólar están tres de las promocionales. Que son Obelisco, Slytherin y el dragón blanco de ojos azules. El Dark Magician por poquito, pero no alcanzó a llegar al rango de $1 dólar. Entonces, pues vamos a abrirla para ver qué es lo que tiene adentro. Acuérdense de, antes de abrir su caja, asegurarse que tiene todos los sellos de seguridad. ¿Sí estoy grabando aquí arriba? Sí, quería asegurarme que estoy grabando. Todos los sellos de seguridad para que garanticen que su producto es original. Eso lo pueden ver con que el plástico esté bien cerrado. Y que tenga las palabras Konami escritas hacia arriba y hacia abajo por todo el portal de plástico. Entonces, vamos a abrirlo. Ahí está. Ahí está. Bastante bien cerrado. Está la tranquilidad. Si quieren saber dónde la compré, pregúntenme en los comentarios y con gusto les doy el link del proveedor que me dio esta caja en ese precio. La verdad fue el mejor precio que encontré. Es un proveedor que está de aniversario. Y si les interesa, pues díganme con gusto. Se los recomiendo. Entonces vamos a ver qué viene. Se abren así. Naturalmente, estas son normalmente como para que las tengamos en nuestra tienda. Si tenemos nuestra tienda, así se ve bien. Tiene su forma de sacarlos más fácil. Entonces, como les decía, cada caja cuenta con 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, 10 paquetes de la película. Y cada paquete lo que cuenta es con una de las dos cartas, ya sea de el dragón blanco, ojos azules o el mago oscuro. Uno de estas cartas ultra raras, que son el dragón de cristal y el monstruo cúbico. Y uno de los dos dioses egipcios. Entonces, sin ningún problema vamos a conseguir las seis cartas. Lo que vamos a estar haciendo, como es una caja muy grande, voy a dividir este unboxing, donde nos preguntaremos si recuperaremos nuestro dinero, en cinco mini episodios. Donde voy a abrir dos blister packs en cada uno. Y vamos a ir sumando durante ese tiempo, pues, cuánto llevamos del anterior. Y ver si al final de toda la caja, si nos combino o no nos combino. Y también ver qué tanto nos conviene comprar solo dos, por ejemplo. A lo que a nosotros nos acomode. ¿Vale? Entonces, si la caja nos costó 80 y trae 10 blisters, cada uno vamos a considerar que cuesta 8. Y vamos a ir viendo contra esos 8 cómo vamos. ¿Les parece si elegimos los dos de hoy que sean los dos de hasta el final? Van a ser los dos de hasta el final. Voy a poner esto por aquí. Y aquí tenemos nuestros blister packs. Cada blister trae su cajita. Está bastante bien. Esperen, pero ya empecé el unboxing y no he hecho lo de siempre. Nuestra gorra en modo de batalla. ¿Para qué? Para que nos dé la suerte. Hoy traemos Squirrel nada más. Charmander está en una pequeña cirugía. Si quieren saber de eso, díganme y les pongo la historia en el Instagram. Pero hoy el único que nos acompañará va a ser Squirrel. Squirrel, Squirrel, Squirrel. Para la buena suerte. Ojalá nos dé buena suerte, Squirrel. Confiamos en ti. Arranquemos con el del lado izquierdo. Entonces, ¿de dónde abriríamos el blister? De abajo, yo creo. Como más fácil. Paquetito. Genial. Ya no viene absolutamente nada más. Solo la caja. Manden al reciclado. Entonces, yo las voy a mandar al reciclado. Abrimos nuestro paquete. La parte de plástico también se puede reciclar. Y vemos que vienen nuestras cartas promocionales. Y tres paquetes. Les dejo... A ver si lo alcanzo a poner aquí en pequeño. Y la lista de las cartas que nos vayan a ir saliendo. O vamos a ir sumando. No sé. Todavía no lo sé. Pero ustedes lo van a ver ya editado. No se preocupen. Vamos a arrancar con las cartas promocionales. Acuérdense que aquí las que nos sirven son el Dragón Blanco, Ojos Azules, Slipher. Y Obelisco. Para ir sumando dentro de los dólares que vamos gastando en este blister. Si este blister costó 8 dólares. Entonces arrancamos con... Menos 8. Vamos a ver. Las cartas promocionales. Tenemos a Dutza. Meteor Cubic Vessel. Esta no está dentro de las que nos sirvamos. Uy, un Mago Oscuro. En Ultra Raro. Acuérdense que las promocionales vienen en Ultra Raro. Esta pose me encanta. La verdad el Mago Oscuro en negro se ve muy bien. Y Slipher, el Dragón del Cielo. Con esta carta vamos a sumar un dólar. Y ya tenemos tres cartas promocionales. Muy buenas. Entonces, vamos sumando un dólar. Vamos con el primer paquete. ¿Cuántas cartas trae cada paquete? Cada carta, cada paquete trae, me parece, cinco cartas. No está especificado aquí. Creo que debería, pero no está especificado. Según yo trae cinco cartas. Todas en Arte Secreto. Si bien nos gustan las cartas que salen como en... Que nos van a dar más dinero. También buscamos cartas que estén padres, que nos sirvan. Yo estoy buscando los Gadgets. Salen el dorado y el plateado aquí. Pero también toda la gama de la Maga Oscura. Todas las Magas Oscuras. Habla de la Kiwi, Berry, Lemon, Apple, Chocolate. Y por supuesto la Maga Oscura. Entonces, vamos a abrir nuestro primer paquete. Viene Cubic Karma. Cubic Rebirth. Gold Gadget. Arrancamos con el primer Gold Gadget. Fíjense nada más ese brillo secreto. Uf. No sé si lo alcanzan a ver bien, pero... La verdad es que se ve fenomenal. Y primera edición, como les decía. Las cartas aquí dicen primera edición. Por lo tanto, el holograma es dorado. Es más probable que vayan a conservar su valor más tiempo. Viene Metal Hold. The Moving Blockade. Para los Gadgets dorado y plateado. Y finalmente... ¡Oh! Arrancamos muy bien. Con un Dragón Blanco de Hojas Azules. De arte alternativo. Vamos a invicarlo de una vez. Uf. Y Chilaquiles en un solo sobre. Ya pagamos prácticamente los dos blisters completos. Entonces, con este Dragón Blanco de Hojas Azules alternativo. Vamos a poner por aquí. Pues ya tenemos 14.50 dólares más. Danos un total de 7.5 dólares a favor. Vamos muy bien. Todavía nos quedan estos sobres. Veamos qué nos sale. Arrancamos. Excelente. Este es nuestro primer... Recuperaré mi dinero. Que tenemos en estos jueves de unboxings. Pero todos los jueves tenemos un unboxing de TSG. No lo olviden. Y como les dije, va a haber un sorteo. En un ratito les digo las bases para que participen. Viene Dragon's Fighting Spirit. Vimson Nova de Dark Cubic Lore. Este está dentro de nuestro tier de un dólar. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Viene también Dimension Guardian. Celtic Guardian of Noble Arms. Y finalmente un Magician's Defense. Lo sirve para nuestro deck de magas obscuras. En este caso, ganamos un dolarcito más. Vamos muy bien. Ya pagamos lo de los dos blisters. Les digo que esta caja yo la veía venir como una muy buena caja. Ojalá se mantenga así y nos salgan al menos otros dos. Dragones blancos alternativos. Pero también buscamos las magas obscuras. No olvidemos las magas obscuras. No nos ha salido ahorita ninguno. Solo las mágicas. Entonces, veamos qué sale. Viene Clear Creeball. Dark Magic Bale. Esta es una carta del tier 2. Sería de dólar 50. Apple Magician. Apple Magician Girl. Que está dentro del rango de... Uff. De un dólar. Chocolate Magician Girl. Excelente nombre. Les digo, aquí estas cartas no pierden nada. No pierden absolutamente nada. Chocolate Magician Girl. Y Blade Garudia de Cubic Beast. Entonces, de nuestras cartas de este booster. El Dark Magic Bale nos da un dolarcito. Con 50. El Apple Magician Girl nos da un dolarcito. Y Chocolate Magician Girl está también dentro del segundo tier con 4 dólares. Hasta el momento vamos ganando 15 dólares. Muy bien. Esto está excelente. Y solo hemos abierto un blister. Entonces, si este blister hubiera sido lo único que compramos, hubiéramos triplicado nuestra inversión. Porque metimos 8 dólares y hubiéramos recuperado los 8 dólares más otros 15 dólares. Excelente. Vamos a abrir uno más. Por lo tanto, perderíamos 8 dólares. Seguimos ganando con 7. Vamos bien. Vamos a abrir. Entonces, al momento tenemos ganados ya 23 dólares. Menos lo que nos cuesten los blisters. Entonces, ponemos todas nuestras cartas aquí. Mandamos al reciclaje. Estas cajitas. Y vamos primero con las cartas promocionales. Nos volvió a salir DUSA de Meteor Cubic Bessel. Antes de empezar, quiero darles las bases del sorteo. Acuérdense que vamos a estar haciendo un sorteo cada que hagamos esta serie. Con un producto nuevo. En este caso, el producto es toda la caja del Movie Pack de la Secret Edition. Y lo que vamos a hacer es... Vamos a estar regalando una de cada una de las 6 cartas que pueden salir como promocionales. Es decir, 6 cartas para el ganador del sorteo. Que va a traer uno de estos. Un DUSA de Meteor Cubic Bessel. Un Dark Magician. Un Slifer Sky Dragon. Un Obelisco el Atormentador. Un Dark Crystal Dragon, me parece. Y un Dark Magician. Todos en rareza ultra. Totalmente gratis. Ustedes no tendrían que pagar absolutamente nada del envío. Lo que sí, dado que ustedes no pagan nada del envío. Pues el sorteo solamente pueden participar desde la República Mexicana en esta ocasión. Trataré para el siguiente hacer un sorteo en el que puedan participar de otras partes del mundo. Y para regalarles algo electrónicamente. Como una tarjeta de Google Play, un código Google Play o algo así que les pueda servir. Entonces las bases para participar en este sorteo las voy a poner en la página de Facebook. Les voy a dejar el link en la descripción como siempre. Ahí está el link a nuestra página de Facebook. Y pues no olvides que para participar tienes que estar suscrito al canal de YouTube. Entonces si aún no le das al botón de suscribirse, por favor dale click. Dale click en el de la campanita para que no te pierdas de todo nuestro contenido Gamery Geek. Y también de nuestros unboxings semanales. Los jueves. Vamos a abrir este segundo paquete de promocionales. Para ver si seguimos sumando ganancias y recuperaremos nuestro dinero. Veamos las promocionales. Nos salió otro DUSA de Meteor Cubic Vessel. Otro Dark Magician. Y en esta ocasión un Obelisco El Atormentador. Excelente. Obelisco El Atormentador nos va a dar otro dolarito. Vamos a irlo contando. Y todavía nos faltan tres paquetitos para el video de hoy. Entonces vamos a abrir el primer paquete. Primer sobre. El paquete ya lo abrimos. Vamos a abrir el primer sobre. Y veamos que cartas tiene. Un Deep Ice White Dragon. El Deep Ice White Dragon es una carta que consideramos dentro del as de un dólar. Excelente. Vamos a sumar uno más. Viene Crystal Avatar. Me encanta que todas las cartas tienen arte secreto. De verdad me encanta. ¡Oh! Otro Blue Ice Alternative White Dragon amigos. ¡No hombre! ¡Qué bien! Esto es pura suerte. ¡Ay! Excelente. Vamos a indicarla de una vez. Otro Blue Ice Alternative White Dragon. Son 14.50 más a nuestra cuenta. Y todavía no terminamos porque nos salió un Blue Ice Chaos Max Dragon. Un Blue Ice Chaos Dragon. ¡No! ¡Qué barbaridad! De verdad tenemos mucha suerte. Este está dentro de nuestro tier de uno que también son 5.50. Excelentes cartas. Excelentes cartas. Chicos, este Squirrel. Yo creo que Squirrel va a ser el que ya se va a quedar para todos los de esta serie. Vamos a seguirlos haciendo así. Nos hace falta toda la maga oscura. Pero no perdamos de vista que realmente vamos muy bien. O sea, aquí estamos poniendo las cartas. Las cartas de un dólar. Perdón, no las olvidé. Tanto el Crimson Nova como el Apple Magician. Ah, pero Dark Veil es un poco más cara entonces. Lo estoy poniendo mal. Dark Veil es de 1.50. Y el Deep Ice White Dragon que no salió hace rato si es de un dólar. Perfecto. Y aquí están todas las que no valen tanto. Pero siguen siendo muy útiles. Faltan dos sobres. Chilaquiles vamos muy bien. Vamos a abrir el segundo sobre de este Blister Pack. Creo que elegimos los dos mejores paquetes de toda la caja. Pero ojalá si vengan todos. Otro Crystal Avatar. Gandora X de Dragon of Demolition. Dio of Destiny. Cubic Mandala. Y finalmente Magical Contract Door. En este sobre todas las cartas son de un tir más bajo. Vamos con el último sobre de este paquete. Sería el último paquete del video de hoy. Y veamos que nos depara el último sobre del destino. Final Gears. Spiritual Swords of Revealing Light. Induce Explosion. Gator Guile de Cubic King. Y Indiora de Unbolt de Cubic Emperor. Esta carta está bastante badass en la película. Pero realmente no la valoran tanto. Excelente Chilaquiles. Entonces vamos a ver cómo cerramos hoy nuestro... Nuestro primer unboxing de Recuperaré mi dinero. Invertimos en dos paquetes. Los dos paquetes cada uno costó 8 dólares. Por lo tanto gastamos 18 dólares el día de hoy. Y con todo lo que valen las cartas que al menos pusimos de este lado. Estas promocionales no. Pero en general todas las que están aquí. Aquí los dos Blue Eyes Alternative Dragons. Que ya esto es una ganancia brutal. Chequen ese pillo. A ver se los voy a acercar un poco para que lo vean. Uff. Esto es verdadera suerte. Pues tenemos 45 dólares en estas cartas. Por lo tanto estaríamos hablando de... Que son 45 menos 16. Son 29 dólares. Más o menos. 29 dólares de ganancia. Vamos muy bien Chilaquiles. En esta sección de Recuperaré mi dinero. En los unboxings semanales. Recuerden que para participar en el sorteo. Donde estaremos dando una de cada una de las cartas promocionales. Que vienen en esta caja. Tienen que meterse a nuestra página de Facebook. Que está en el link de la descripción. Y ahí vienen las bases para poder participar. Estén pendientes Chilaquiles. Y por hoy esto es todo. Servidos Chilaquiles. Si les gustó este video denle like. Y suscríbanse para más contenido como este. Y más unboxing semanales los jueves. Les dejo estos videos que pueden interesarles. Y nos vemos por la próxima. Chao.